Oye Siri, este, oye Siri, ¿por qué será que los hombres se encierran en el baño y tardan mucho, Siri, este, ¿por qué será este? ¿Por qué tú crees? Porque nomás se la pasan viendo videos en TikTok de puras viejas nalgonas y chichonas los jijos de la verga cochinos enfermos mentales y de seguro hasta se la jalan los jijos de su puta madre perros culeros desgraciados. Oye, es pinche vieja jija del cocho, no nos descubras. Pinche vieja jija del cocho, tu madre pendejo, te duele que diga la verdad, ¿verdad, pendejo? Entonces pa' que vergas me preguntas, ya sabes que yo no tengo pelos en la lengua, jijo de tu puta madre, puerco, cerdo, marrano, ceboso, mantecoso. Ni tampoco en el culo, ¿verdad? ¿Qué dijiste, animal puto, gargajo de burro, borupo de chivo puto, nopal sin espinas, tacuache, platanero retoño del pirurris, engendro de paquita, la del barrio puto sobrino de la India, y a María Mediomeco de chango? ¡A la madre! ¿Hora sí se enojó?